Desde la tumba de Monseñor Proaño, sintiendo su compromiso a transmitirse a nuestro corazón para ser cristianos de verdad hasta el final, dejándolo todo, dándolo todo hasta la vida, hoy día cantamos en esta comunidad, con esta comunidad, esta canción, para nunca olvidar a aquel que nos ha llevado a Cristo y que nos ha enseñado el camino para llegar a Jesús, Monseñor Leonidas Proaño. Obispo rojo te llamaron, los que juzgan sin saber, que la dignidad del inclo, fue tu meta y tu deber, el subversivo te culparon, porque hablabas sin temor, de la paz, de la justicia, de la solidaridad, ¿Quién como tú? Profeta de voz potente, ¿Quién como tú? Fregonero de libertad, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Taitamito Señor Proaño, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama, Taitamito Señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? El niño encontró en ti apoyo para sus luchas, y tú le brindaste luces, de vida y de dignidad, Con el Evangelio en malo, renuncias al opresor, promueves al ser humano, y consuelas su dolor, ¿Quién como tú? Profeta de voz potente, ¿Quién como tú? Fregonero de libertad, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Taitamito Señor Proaño, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama, Taitamito Señor Proaño, este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? Y no te importan los honores, Ni los templos majestuosos, Mientras hay quien pasa hambre, Su dolor te importa más, Gran Pastor, Maestro amigo, Compañero de camino, Que en la escuela de los pobres, Conociste a Jesús, ¿Quién como tú? Profeta de voz potente, ¿Quién como tú? Fregonero de libertad, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Taitamito Señor Proaño, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama, Taitamito Señor Proaño, Este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? Y tu lección es la justicia, Sembrador de la esperanza, Que sin dudas ni temores, Habla siempre la verdad, Siempre pobre con los pobres, Fuiste fiera hasta el final, ¿Cuál Moisés en el desierto? Tú nos llevas a Jesús, ¿Quién como tú? Profeta de voz potente, ¿Quién como tú? Fregonero de libertad, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Taitamito Señor Proaño, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama, Taitamito Señor Proaño, Este pueblo que tanto te ama, ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo te va a olvidar? Este pueblo que tanto te ama Daica vivo el Señor proado Este pueblo que tanto te ama ¿Cómo te va a olvidar?